Alagüey llegó temprano. Quien vino a reunirse con él no esperará mucho. No, es un contrabandista. Pero estoy segura de que Alagüey pagó una fortuna para salir del Medio Oriente. Eso ya no importa. Él vendrá con nosotros. Outlook 42, tenemos al convoy en la mira. Designando objetivo, cambios. Copiado, tierra. Objetivo confirmado. Esperando orden, cambios. Hazlo. Outlook 42, luz verde para atacar. Fuera. Vamos por él. Copio, tierra. Atacando y fuera. Hora del embotellamiento. Esposo. ¡Gracias! ¡Gracias! Fivert! ¡Gracias! 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 Debe estar en el centro del convoy Y recuerda, Livingstone quiere a Alawi vivo Confiado Arash, directo al punto de extracción Sí, sí, no te preocupes Cinco minutos Alawi es un ministro de defensa cercano a Zidane Sus subordinados estarán bien armados y entrenados Bueno señores, nos encontramos en Kuwait Vamos a iniciar con nuestra operación Abatidos Y ese vato se temó A ver, allí veo algunos Allí estaban dando primeros auxilios Hay que terminar con ellos Sigo sobrevivientes Hay que darlos de baja En esta una Está corriendo De baja Y ahí está otro vato Eliminado Miro más al fondo Enterado, vamos Ya no veo más Hay que avanzar Parece despejado Y aquí están unos cerquitas Eliminado Abrimos la puerta Aquí va a estar al objetivo por el que vamos Estuvo cerca Lo tengo Mantén la calma No vamos a lastimarte Sí, ¿eh? Teníamos un trato ¿Un trato? Con nosotros, ¿no? ¿A dónde vas? ¡Una mentira! Su agente me iba a sacar ¿Un agente? ¿Pero quién? ¿Nuestro? No, tampoco es ir aquí Pantheon Pantheon Tenemos que irnos No podremos contra todos No nos han visto Sigamos así Vámonos, hijos Vámonos ¿Pero quiénes son estos? Patrion está formado por exagentes europeos y estadounidenses No sé quién está al mando Están obstruyendo la extracción Pidamos refuerzos y esperemos ¿Esperar? ¿Al diablo con eso? Para hallar la fe Pesearme el desmadre Vámonos No, estamos en peligro Al agua y nos detrasarán Al agua y vas con nosotros o con Pantheon Voy con ustedes Sobres, vámonos Mierda, tron Bien dicho Ok, empecemos por ablandarnos Pues hay que sacar un juguetito Vamos a hacerlo aquí con el carro Un carro bomba Vamos a tronarlo allí en mero en medio Donde están estos Vámonos Es nuestra oportunidad Vámonos en chingas Una ametralladora No es tan mejor la que traigo Y bomba, bomba Está aquí cerca Su madre Otro carro Y allí lo tronamos Hay un chingo de vatos Allí, listo, eliminado Se ve el helicóptero El V1 Creo que no cayó Ahora sí Ya Están corriendo Faltan poquillos Hay que eliminarlos Ya con este último Y allí lo tronamos Bueno Parece que está despejado Aunque está todo quemado Si allí ya no hay nadie Parece que está todo Todo despejado Todo despejado ahorita Tú solo concéntrate En no atrasarnos Aquí somos objetivos fáciles Pantheon podría hacernos mil pedazos Siento que por aquí van a salir escondidos A ver Ahí creemos con cuidado Sí Ahí vienen los hijos de la feria Ahí está uno eliminado Granada Desde arriba Desde arriba no están Si somos presa fácil aquí Granada Hay un güey con un lanzacohetes Allá arriba Pero acá también tenemos otro Hay que eliminar ese Y ese güey nos va a dar a la madre A ver De varios Uno cayó Y me pasó por arriba Ay, jodas Venía directo Una cegadora La madre Listo cayó Listo, cayó Listo, cayó Otro Sobre es despejado Vamos La madre Despejado pues Ahí está el güey Listo, ahora sí, vámonos Para eso no se espera En la parte de abajo Sobre es llegó Ray Vámonos Creo que estamos bien Todos están bien Este es su Ah, qué chingados va a hacer Güey Vale a madres Tiene un pinche Soclamocos Ese vato pues ¿Por qué no era compa? ¿Qué onda? Espera a que Woods Entere de esto Mierda Russell Adler El traidor de la CIA Llevas prófugo ¿Unos qué? ¿Diez meses? Marshall, ¿eh? El nuevo proyecto de Woods Ya puedes relajarte Terminé mi trabajo Jane Asesinaste a un objetivo De alto valor Y pusiste Nuestra seguridad nacional En riesgo Alawi no podía caer En manos de Pantheon Ni de Langley Lo hacía Está comprometida Era compa así, güey Y la cagaste, hombre Esperas que nos creamos eso Ey, Jane ¿Puedes amordazarlo, por favor? Sí Espera Tengo un mensaje para Woods Ah, sí Dile que Alfil come torre Y que diablo Se cijale Hora de irse Vámonos Ya está Vámonos A las seis A ver ahí Buen tiro A ese güey No le pegué Aquí viene un madrazo Joder A ver, en este cai Buena Directo Ahí está Ya quedó ese Sobre Pérense Pérense Y bueno amigos Hasta aquí vamos a dejar este video Espero que de verdad les haya gustado Les pido que se suscriban Y por aquí les dejo este otro videito Hasta la próxima